Estamos viendo aquí entre mi centro el punto, lo que ven allá en ese hueco de esos dientes es la cremallera de la volante, ahí estamos viendo la cremallera de la volante y se está quedando pegado el bendis del arranque y estaba gastándose esos dientes debido a que adentro del arranque se ha destinado el sistema automático. Aquí tenemos ya el arranque, aquí vemos el bendis, el bendis es este piñoncito que vemos acá, este es el bendis y lo traigo con gran facilidad hacia afuera, esto no debe ser así, esto solo lo mueve, únicamente el automático, entonces hay que desarmarlo y mirar a ver si es que la horquilla, eso lleva una horquilla adentro, fue que se dañó o algo le pasó que está dejando que este bendis se venga hacia acá y nos dañe la cremallera allá del avolante de este motor, de este vehículo. Entonces pues vamos a proceder a desarmar el arranque y revisar a ver si es que realmente es la horquilla que coge el bendis aquí adentro que se ha dañado o algo ha pasado dentro del motor de arranque. Bueno en el episodio de ayer teníamos un Chevrolet X-PAR por acá lo tenemos, del cual le bajamos el famoso motor de arranque que aquí lo tenemos, ya lo reparamos, tocó cambiar el bendis que es este que les explicaba ya ayer, vemos que aquí ya no lo saco con los dedos, ahí está sujeto, está agarrado adentro a una horquilleta que él lleva, una horquilla que él lleva adentro, que la coge y aquí ya pues sé que no se mueve tan fácil y nada aquí. Y aquí adelante en esta etapa lleva una cosa que se llama portar escobillero, también lo cambiamos, lo pusimos nuevo y aquí pues ya está nuestro arranque, en este momento pues vamos a instalarlo para ya entregarle el vehículo al dueño, ya venir en camino, no se encuentra acá. Entonces vamos a montar el motor de arranque y ya con esto vamos al final a la solución de la reparación del motor de arranque del Chevrolet X-PAR.